Se están moviendo, se están moviendo chicos, se están moviendo Tenemos señal, tenemos señal Estoy demasiado cansado, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Se están moviendo todos los señal, los satélites, estos... Vale, perfecto Bueno, a ver si todos los héroes están... Después que si os insulto Después os ofendéis si os insulto, es que tocatela Tengo que ir a dormir, tengo que ir a dormir ¡Gracias!